Luna Luna, ¿qué te vas? Tus ojos de río vuelan mansamente Hacia un cielo antiguo, río Paraná Cuéntale a los hombres que engendraste un sol Fiel de arena y monte Que viaja río arriba por la canción Llevando la memoria del corazón Y busca las entrañas del litoral Para hacer su nido Que tiene dos orillas tu soledad Y allá en el horizonte un solo color Desnuda a las raíces donde nació Este canto mío Yo te busco así, vientre de cristal Sol de cobre ardiendo en el quebrachal Yo te quiero así, cantando conmigo Abriendo tu cauce, así mis latidos Y allá en el quebrachal Y allá en el quebrachal Viejo Paraná Viejo Paraná Cuéntale a los hombres Que engendraste un sol Fiel de arena y monte Que viaja río arriba por la canción Llevando la memoria del corazón Y busca las entrañas del litoral Y busca las entrañas del litoral Y allá en el quebrachal Yo te quiero así, cantando conmigo Abriendo tu cauce Hacia mis latidos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Luna, que te vas